Bueno, Pequepicle, al fin llegaste al muro de la amistad. Lo siento, mami y papi, debo hacer espacio. ¿Dónde está mi amigo especial? Pequepicle... ¿Pero qué? Ah, hola, maní. ¡Eh! Justo a tiempo, viejo. Los bocados de jalapeño están casi listos. Deben estar esponjosos. Oye, ¿has visto a mi ave de honor en alguna parte? Sí, está por allá. Oh, debí saberlo. Un segundo, maní. ¿Por qué está abierta la ventana? Tenía que sacar el humo de alguna forma. ¡No, no, no! ¡Regresa! ¡Ven aquí! Solo hay que acercarse despacio. Ok, a la cuenta de tres nos lanzamos y lo atrapamos. Uno. ¡Ya voy, Pequepicle! ¡Ven con mamá! ¡No lo veo, maní! No, 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 no. ¡Ey! Sé que lo encontraremos, seguro. ¿Cómo? ¿Sabes que no le puse el microchip? No soportaba la idea de que fuera un cyborg. Oh, vamos, viejo. No hay dudas. Vamos a encontrarlo. ¿Por qué no seremos los únicos que estarán buscando? ¿De veras? Vamos a poner carteles así por toda la ciudad. Y para captar su atención, habrá una recompensa de 50 dólares. Pero, maní, ¿los fondos para la universidad? Ah, no me hables de educación, viejo. Esto es importante. Mira, recuperaremos a Pequepicle, cueste lo que cueste. ¿Y qué dices? ¿Vamos a pegar unos carteles? ¡Sí! ¡Ayúdame a encontrar a mi pájaro! ¡Oh, claro! Estaré atento. ¡Ey! ¡Todavía estoy vivo! Tranquilo, amigo. Ya van a llamar. Y puedes estar seguro de que cuentas conmigo. No importa cuánto tarden. No es suficiente. Pequepicle vale mucho más que 50 piojosos dólares. ¡Ya lo dijo maní! ¡Cueste lo que cueste! Maní, dijo, cueste lo que cueste. ¡500 mil de recompensa! ¡Ey! ¿Por qué tanto escándalo? ¡No! ¡Sí! ¡Soy Cobalto! ¡Soy Metralla! ¡Y juntos somos Fuerza Aliada! Vimos el cartel y estamos aquí para encontrar a su pájaro. Pongámonos en marcha antes de... ¡Es muy tarde! ¡Furia Nocturna! ¡Es la Fuerza Cansada! La batalla por la búsqueda del pájaro ha comenzado. ¡Gran Arpón! ¡Dispara! ¡Fuerza Aliada! ¡Furia Nocturna! ¿Y ahora qué pasa, maní? ¡Esos malditos de Furia Nocturna siempre nos siguen! ¡Ya! ¡Ahora Metralla! ¡Avanza! ¡Ahora Metralla! ¡Aha! ¿De verdad vinieron a buscar a Pequepicle? ¡Ah, no, viejo! ¡No seas tonto! ¡Ustedes pedirían una recompensa mejor que esa! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bromeando? ¡Hemos hecho nuestro trabajo por la mitad de lo que ustedes ofrecen! ¡Ey! ¡No les des ideas, hermanita! Tranquila, estos chicos me caen bien Van a cumplir con el